¿A dónde estás peinada? Eh, 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 dime dónde trabajas Eh, 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 dime cómo te llamas Eh, 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 y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile, me subo al tubo a tubo Les hago table, table y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo al tubo a tubo Les hago table, table y soy profesional Eh, 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 ¿a dónde estás peinada? Eh, 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 dime dónde trabajas Eh, 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 dime cómo te llamas Eh, 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 para irte a visitar Trabajo en el barrio, me subo al tubo a tubo Les hago table, table y soy profesional Trabajo en la bondana, me subo al tubo a tubo Les hago table, table y soy profesional A ver, a ver, para que la chica nos muestre en sus dotes de manera enxótica Y cómo dice Tubo, 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 tubo Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Opa, 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 opa Y desde el corazón de la laguna, Francisco I. Madero, Coahuila Este es el sabor de sus amigos de Puro Norte ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo al tubo, tubo Les hago table, table y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo al tubo, tubo Les hago table, table y soy profesional ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Pares que a visitar, trabajo en el barranza Me subo al tubo, les hago table, table y soy profesional Trabajo en la botana, me subo al tubo Les hago table, table y soy profesional Música 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 Música